El profesor Gambra fue catedrático de Instituto de Filosofía, posteriormente fue catedrático también de Lógica en la Complutense. Él ha publicado varios libros sobre temas de lógica. Entre sus obras podemos destacar, además de la que nos ocupa, la sociedad tradicional y sus enemigos, pues las obras de lógica aristotélica. Y ahora mismo es uno de los más insignes, intelectuales, que tenemos en el pensamiento tradicional, con lo cual es un lujo que le podamos acoger en este entorno. La natural sociabilidad humana ejerce el papel de causa eficiente, es decir, la causa que produce el resultado. Son cuatro causas, causa eficiente, causa material, causa formal, causa final. ¿Qué tal no se han Wolf o peor a entender? No se han conformado o extravit, causa enfermedad humana y sus enemigos, Gracias.